muy buenas queridos amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de microsoft fly simulator 2020 hoy vamos a hablar de la superficie de control primarias y secundarias ya sabéis que estoy haciendo una serie de vídeos enfocados pues a toda esta gente que comentan las redes sociales que no se entera muy bien de cómo cómo volar su avión o cómo cómo funcionan determinados componentes que éste tiene cuando ya sabéis que va un poquito enfocado al conocimiento vale hay un dicho que dice que sin paja no se hace el pajar así que claro antes de aprender a volar pues primero hay que aprender a andar y para aprender a andar necesitamos pues un poquito de esa teoría esa teoría que cuando pues estos vídeos yo creo que tanto si sólo tenéis pensado a volar en un simulador como si lo tenéis pensado hacer en la vida real os van a ayudar a comprender un poquito mejor de qué va todo esto cómo funciona este mundo así que nada lo primero de todo recordaros que si no habéis visto el primer vídeo es aconsejable que lo veáis os dejo aquí arriba la descripción el enlace para que lo vayáis a ver que explicó cómo vuelan los aviones vale es el principio básico sea entender por qué vuelan y una vez ya que entendamos eso pues entonces vamos a pasar a este vídeo en el que vamos a explicar cómo los aviones son capaces de maniobrar en el aire vale cómo somos capaces de realizar las maniobras necesarias para ir desde el punto a hasta el punto b así que nada como siempre ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme suscribiros si os apetece y si sois nuevos en el canal pues bienvenidos a vuestra casa sentiros libres de preguntar de compartir y de lo que estima es oportuno así que venga vamos al día entonces en el vídeo anterior os hablaba del de un ángulo de incidencia que tenía nuestro avión con la masa de aire que estábamos atravesando en ese momento y ese ángulo es lo que se conoce como ángulo de ataque es un concepto fundamental de la aviación desde sus comienzos vamos es el motivo por el cual los aviones son capaces de volar y este ángulo de ataque no deja de ser un ángulo formado por la cuerda alar la cuerda del ala y la dirección del viento relativo si por ejemplo ves esta imagen que os he puesto aquí arriba de una sección de un ala veis que he hecho una línea amarilla que une el borde de salida que es el borde de estar en contacto el aire con el ala y el borde de ataque que es la parte delantera la parte que primer contacto tiene con la masa de aire que estamos atravesando entonces veis que he trazado esa línea que une una punta con la otra y ahí obtenemos la cuerda del ala de nuestra ala del ala del avión entonces si tiramos esta línea recta en el ángulo que forma obtenemos esta línea de aquí ahora trazamos otra línea con respecto a nuestro movimiento sobre la masa de aire lo que se conoce como viento relativo y obtenemos esta línea como podéis ver la cuerda se indica que llevamos un poquito de actitud con el morro hacia arriba en cambio nuestro avance con respecto a la masa de aire con el viento relativo es más perpendicular el ángulo resultante de estas dos líneas es lo que conocemos entonces como ángulo de ataque ojo entiéndase esta explicación como algo para que lo visualicéis para que lo entendáis pero no necesariamente el ángulo de ataque siempre va a estar formado por una actitud de morro hacia arriba y el viento relativo va a ser perpendicular al avión eso va a depender pues en este caso por ejemplo de un giro o de si estamos ascendiendo descendiendo de donde nos viene el aire porque el aire como sabéis no es una masa estática el aire se va moviendo y bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta no es lo mismo que nortean 10 nudos de viento de frente o 20 nudos de cola pero bueno no os preocupéis porque eso ya lo iremos viendo simplemente quiero que entendáis que existe un ángulo de ataque que se forma entre eso entre la cuerda del ala del perfil del ala y el viento relativo con el que incidimos y modificando ese ángulo de ataque somos capaces de movernos en el aire según vamos modificando nuestro ángulo de ataque lo que hacemos es viajar hacia la derecha hacia la izquierda ascender descender y eso es lo que nos permite realizar las maniobras necesarias para ir desde el punto a hasta el punto b es lo que nos permite alcanzar nuestro destino y ser capaces de volar de un sitio a otro cuando estamos con nuestro avión en el aire éste puede rotar a través de tres ejes distintos por ejemplo si cogiéramos una línea imaginaria desde la cola del avión hasta el morro obtendríamos el eje longitudinal y a través de la rotación sobre ese eje realizaríamos los movimientos de alaveo lo que viene siendo subir una ala y bajar la otra y viceversa si cogemos y trazamos otra línea imaginaria desde una punta del ala hasta la la contraria hasta el otro extremo de la otra ala obtendríamos el eje transversal y a través de la rotación sobre ese eje realizamos los movimientos de cabeceo lo que es subir o bajar el morro del avión por último si hiciéramos lo mismo con una línea imaginaria por el centro del avión obtendríamos el eje vertical y aquí es donde podríamos realizar el movimiento de guiñada a través de la rotación sobre ese eje que consiste en meter el morro del avión hacia la derecha o hacia la izquierda en resumen podemos rotar a través de tres ejes distintos que nos van a permitir la modificación de nuestro ángulo de ataque adecuándolo a cada fase del vuelo según la necesidad que tengamos en ese momento y cómo producimos esas rotaciones y esas maniobras a voluntad propia bien esto es gracias a las superficies de control primarias y secundarias que son las encargadas de modificar la aerodinámica de nuestro avión para realizar las diferentes maniobras que vamos a ver a continuación primero vamos a hablar de las superficies de control primarias que son las que nos permiten realizar las maniobras sobre los tres ejes que acabamos de ver para conseguir la trayectoria de vuelo deseada esto se consigue gracias al cambio de presiones que provocamos debido a la modificación del ángulo de incidencia que tienen estas superficies aerodinámicas que se mueven sobre la masa de aire por ejemplo en este caso podéis ver que el alerón del ala derecha tiene una incidencia negativa sobre el plano neutro o sea está un poquito por debajo un ángulo negativo con esto lo que provocamos es un aumento de presión por debajo del ala lo que se conoce como intra 2 y esto hace que el ala tienda a elevarse tienda a levantarse ya que estamos aumentando su presión por debajo si nos vamos a la parte izquierda ocurre todo lo contrario como podéis ver el alerón tiene una incidencia positiva está por encima del plano neutro del ala y está aumentando la presión por encima lo que se conoce como extra 2 provocando que el ala del avión en ese lado la izquierda tienda a bajar y ahora que ya entendemos cómo funciona una superficie de control primaria vamos a ver qué tipos y qué cantidad de superficies de control tenemos a nuestro aerodinámicamente hablando todos los aviones tienen que tener un fuselaje sobre el cual se monten dos alas una derecha y otra izquierda que tienen que ser completamente simétricas y además un empenaje de cola o bueno simplemente llamado cola porque es donde van a ir instalados los sistemas de control primarios en el empenaje de cola nos encontramos con los alerones del timón de profundidad que son los encargados del movimiento de cabeceo a través de la rotación sobre el eje transversal y también el timón de dirección el timón de cola que es el encargado de la rotación a través del eje vertical provocando el movimiento de guiñada en las alas nos encontramos los alerones encargados del movimiento de alaveo a través de la rotación sobre el eje longitudinal cuando hablamos del timón de profundidad éste tendrá uno o varios alerones colocados horizontalmente que se moverán al mismo tiempo hacia arriba o hacia abajo provocando el movimiento de cabeceo si hablamos del timón de cola éste tendrá uno o varios alerones colocados sobre el empenaje de la cola de manera vertical que se moverá hacia el derecho hacia la izquierda provocando el movimiento de guiñada cuando hablamos de los alerones de las alas cada uno estará ubicado en un ala distinta pueden ser uno varios y se moverán al mismo tiempo pero de manera inversa es decir cuando uno sube el otro bajará y viceversa provocando así el movimiento de alaveo todos los aviones están equipados como mínimo con un sistema de control que puede ser un joystick o una palanca o unos cuernos o un volante y unos pedales que nos permiten la iteración con las superficies que acabamos de ver estas pueden estar conectadas mediante cables y poleas cuando hablamos de aviación ligera o cuando hablamos de una aviación mar moderno más pesada pues con sistemas hidráulicos neumáticos mixtos que nos permiten pues esa interacción con las diferentes superficies que tenemos utilizaremos esta cerna 152 para explicar los diferentes movimientos que realizamos cuando movemos nuestros controles dentro del avión cuando nosotros tiramos de los mandos hacia atrás provocamos que el morro del avión se eleve y que la cola baje por el contrario si empujamos los mandos provocamos que el morro del avión baje y la cola suba cuando giramos nuestros mandos hacia un lado hacia el otro por ejemplo hacia la izquierda vamos a conseguir que el ala de la izquierda se caiga baje y el ala de la derecha suba por el contrario si lo hacemos hacia la derecha ocurrirá lo contrario el ala de la derecha será la que caiga y el ala de la izquierda la que suba por último en los pedales si pisamos el pie derecho lo que conseguiremos es meter el morro del avión hacia la derecha y la cola se desplazará hacia la izquierda por el contrario si hacemos lo mismo con la izquierda ocurrirá lo contrario el morro del avión irá hacia la izquierda y la cola del avión hacia la derecha por último vamos a hablar de los compensadores que son unas herramientas que nos ayudan a conseguir una actitud de vuelo deseada sin que tengamos que estar realizando una actuación sobre los mandos permanentemente su tamaño es muy variado y depende del tipo de avión en el que se vayan a instalar dependiendo de donde estén instalados los consideraremos de profundidad de alaveo o de dirección pudiendo encontrarlos en los tres ejes en los controles que acabáis de ver pudiste observar que nosotros dejamos de ejercer una presión sobre los mandos estos recuperaban su posición neutra es decir volvían a la posición inicial los compensadores en cambio son estáticos es decir nosotros ejercemos una acción sobre ellos estos conservan su posición hasta que volvamos a hacer otra acción sobre ellos para modificar su posición o devolverla a una posición neutra para utilizarlos dentro de la cabina tendremos unas ruedas unas palancas unos botones que nos permitirán ajustar el ángulo necesario de estos compensadores según la necesidad que tengamos en cada momento y estos también pueden ser mecánicos hidráulicos o incluso eléctricos vamos a compensar nuestro avión para un despegue por lo tanto necesitamos que nos ayude a elevar el morro para eso vamos a girar un poquito en este caso la rueda hacia arriba y veis como el compensador se eleva eso va a forcer que nosotros obtengamos menos resistencia a la hora de tirar de los mandos hacia atrás para elevar el morro si yo necesitara más compensación pues seguiría subiendo más los ángulos a través de la de la rueda como veis aquí esto se queda estático no varía el compensador y es necesario que yo manualmente vuelva a dar la rueda pero ahora en sentido contrario para recuperar nuestra posición inicial recordad los compensadores trabajan tanto en una dirección como en otra o sea no es que sólo se pueda compensar el morro hacia arriba en este caso sino que también lo podremos compensar hacia abajo por ejemplo y en los demás compensadores que tengamos en el avión que bien serían olor de lave o olor de guiñada también podríamos compensarlo de una manera u otra según las necesidades del vuelo en cada momento bien hasta ahora ya hemos visto lo que es el ángulo de ataque cuáles son los ejes sobre los que puede rotar un avión cuando está en el aire y los controles aerodinámicos primarios y ahora nos queda por ver los controles secundarios que son los encargados de modificar la sustentación de nuestro avión estas superficies nos permiten aumentar o disminuir la sustentación del avión según nos interesa en cada fase del vuelo empezaremos hablando de las superficies hiper sustentadoras las que mejoran la sustentación estos son los flaps y los slabs los flaps suelen estar situados habitualmente en la parte interior trasera de las alas se defletan hacia abajo de forma simétrica y cambian la curvatura del perfil del ala el funcionamiento de un flap es muy simple cuanto más lo despleguemos mayor masa de aire va a impactar sobre él frenándose y aumentando su presión por debajo del ala si aplicamos todo lo que hemos aprendido hasta ahora sabemos que cuando eso sucede aumentamos la sustentación y la resistencia estos dispositivos se despliegan normalmente gracias a una palanca o un botón que tenga un calaje con unos grados determinados o unas posiciones determinadas permitiéndonos así ajustar los flaps a las necesidades que tengamos en cada fase del vuelo por otro lado en la parte frontal del ala lo que conocemos como guarda de ataque tenemos los slabs y cuando los desplegamos esto nos permite modificar la cuerda del ala que fue lo que vimos al principio para poder modificar nuestro ángulo de ataque y así podemos volar a velocidades más reducidas sin entrar en pérdida el despliegue de estos dispositivos suele ser automático ya bien sea porque empezamos a desplegar los flaps o bien porque nuestra velocidad es muy baja habrá que ver el tipo de avión para saber cuando estos dispositivos comienzan a trabajar por último queridos amigos vamos a hablar de los spoilers o también conocidos como aerofrenos estas son unas superficies móviles que tenemos instaladas en el extra 2 del ala en la parte superior y su misión es frenar todo el aire que pasa por encima cuando las desplegamos como ya sabéis cuando el aire se encuentra con esa barrera va a aumentar su presión y aumentar su presión va a ejercer una fuerza pero en este caso que va a empujar el ala del avión hacia abajo esto lo que nos permite es modificar la actitud de nuestro avión elevando un poquito el morro para contrarrestar esa fuerza de empuje hacia abajo sin ganar altura y por lo consiguiente aumentamos más la exposición de toda la estructura de nuestro avión a la masa de aire que estamos atravesando aumentando la resistencia y por lo tanto consiguiendo el deseado aerofrenado estas superficies se accionan mediante una palanca desde la cabina nos permiten su despliegue en tantos por ciento o sea podemos desplegarla desde el 1% hasta el 100% por último indicaros que estos dispositivos también cuentan con una función de armado automático que lo que nos permiten es en la fase de aterrizaje estos se desplieguen automáticamente cuando las ruedas principales los sensores de las ruedas principales detectan que el avión ha entrado en contacto con el terreno facilitando así la adherencia de estas mismas contra el terreno y evitando pues esos efectos tan indeseados como por ejemplo pueden ser el rebote o el desplazamiento lateral muy bien queridos amigos pues esto ha sido todo por hoy espero que el vídeo sea productivo y no os olvidéis de suscribiros si os apetece y sobre todo si me vais a dejar alguna pregunta porque después os respondo y al final pues como siempre nos llegan las respuestas y luego me echa el labrón que me decís que no se ha contestado así que nada un fuerte abrazo para todos cuidaros y como siempre nos vemos por los cielos adiós para todos los cielos adiós